¿Qué es la notas de nuestro canto patrio? 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 En el nombre de mi Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a pedir a Dios Todopoderoso de que envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros que envíe su Santo Espíritu sobre las autoridades de nuestra provincia para que ese Espíritu Santo derrame su sabiduría esa sabiduría que le dio también a Salomón cuando iba a gobernar a su pueblo lo único que Salomón pidió fue sabiduría vamos a pedir al Señor que derrame su sabiduría sobre cada uno de nosotros sobre cada uno de nuestro país sobre cada uno de cada dominicano y dominicanas para que todo lo que vayamos a hablar sea para el bien de nuestro pueblo pidiendo también la indecisión de nuestra Madre la Virgen Santísima nuestra Madre de la Altagracia para que ella nos cubra con su manto proctor y que Jesús siempre nos bendiga a cada uno de nosotros como provincia, como pueblo dominicano para que podamos llevar una buena educación digna a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes, a nuestra ciudadanía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén bendiciones para todos ustedes el Padre Frankel y de la Iglesia Paz y Bien miren ustedes que no es casualidad que en la Biblia, en la Palabra uno de los múltiples nombres que recibe en Jesús es el de Maestro y es que justamente ese aprendizaje de la vida todo esto pues se adquiere en las aulas y en este momento este plan de nacional de estabilización es que ella aprende contigo la estrategia que ha sido por la asumida por el gobierno dominicano bajo la dirección del presidente de la República Dominicana licenciado Danilo Medina con el interés de movilizar todos y cada uno de los sectores de la vida nacional para lograr superar el analfabetismo en las personas jóvenes y adultas de todo el país lo vamos a aprender nosotros y nacer todo esto lo haremos en un plazo de dos años significa que todos y todas sin diferencia de colores de partidarios tendremos solamente tres colores el rojo, el blanco y el azul los colores de nuestra insignia patria ahora sí me permito presentar a nuestro señor gobernador doctor Juan Frías bien, buenas tardes a todos y a todas nuestra senadora Cristina Lizardo quien además es presidenta de la Junta Provincial del Programa de Alfabetización Buenas tardes a nuestro ilustre síndico del Municipio de Santo Domingo Oeste licenciado Juan de los Santos Buenas tardes licenciado Vigolguín quien es miembro de la Junta Nacional de Alfabetización Buenas tardes licenciada Yanny Medina licia alcaldesa del Municipio de Santo Domingo Oeste y en ello queremos dejar saludar a todos los demás integrantes de la Mesa de Honor Buenas tardes ilustres regidores buenas tardes a todos y todas esa playa de municipio presidente de juntas de vecinos presidente de asociaciones comunitarias buenas tardes a todos y a todas gracias este programa aprender abre camino exige y aprende contigo perdón es uno de los puntales que el excelentísimo señor presidente de la república ha tomado como base de su gobierno bueno dice nuestro presidente que la educación es la otra cara de la libertad mucha razón tiene el señor presidente cuando dice esa frase pues este programa para que llene su cometido para que esto sea un éxito para que se realice como quiere nuestro señor presidente en el entendido de que en dos años la república dominicana quede libre de alfabetismo para eso debemos de ver este programa de una manera integral un programa que para desarrollarlo tenemos que hacernos todos partícipes de ahí que esta tarde observan ustedes como se han reunido las fuerzas vivas de la provincia encabezada por nuestra senadora y nuestro señor alcalde y con ellos como le decíamos todos estos municipios que están aquí que no pueden excluirse para que este programa se desarrolle a plenitud tenemos que darle participación a todos y a todas así es que esperamos que ustedes acojan esto con la responsabilidad que amerita que ustedes entiendan que en la medida en que nos integremos en la medida en que nosotros entendamos que esta es una necesidad y que es una iniciativa de nuestro presidente para real y efectivamente decirle a la república dominicana en dos años que no tenemos un solo así es que como dice nuestro presidente manos a la obra y vamos a desarrollar este programa gracias buenas tardes luego de escuchar las palabras de nuestro señor gobernador doctor palestrías y la verdad que estamos felices estamos contentos en vuelos de un espíritu de esperanza porque hemos pensado lo que significa superar el analfabetismo de la república dominicana es a esos dominicanos y a esas dominicanas pues darle la oportunidad de que tienen acceso a la educación a la inclusión social a oportunidades de desarrollo y bien eso significa y nos remonto a la palabra que fue utilizada por nuestro presidente en el discurso de toma de posesión y la repetía hace unos segundos el doctor Juan Frías la educación es el otro nombre de la libertad a seguidas escucharemos las palabras de nuestro señor alcalde licenciado Juan de los Santos gracias gracias buenas tardes honorable senadora de nuestra provincia de Santo Domingo compañera Cristina Lizardo la presidenta del consejo municipal compañera Rocío Hidalgo a nuestra vicealcaldesa la licenciada Yanet Medina al gobernador de la provincia de Santo Domingo Juan Frías la general de la policía nacional y director regional de la zona oriental a su amigo Sualdi Argentina Enrique quien es la directora regional regional de Santo Domingo y secretaria de la junta provincial del programa Quisqueya Aprende Contigo Rodolfo Valera alcalde del distrito municipal San Luis Luis Olguín miembro de la junta nacional de alfabetización representación del ministerio de educación al maestro Ángel Bernardo director de la universidad autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Este a los honorables leidoras y leidores que nos acompañan a los funcionarios del ayuntamiento profesores maestros a los representantes de las juntas de vecinos invitados especiales buenas tardes señoras y señores se ha demostrado hasta la sanciedad las múltiples consecuencias negativas que reproduce el analfabetismo en los aspectos económicos sociales y culturales de una persona de una familia y su musiva producción en toda la sociedad estamos viviendo en la época donde reina el conocimiento la ciencia y la tecnología por eso no se concibe que los albores del siglo veintiuno el analfabetismo tenga a más de setecientos mil dominicanos padeciendo de este nefasto flagelo social que siempre representa oscurantismo atraso atraso dependencia esclavitud espiritual y es el principal caldo de cultivo para la reproducción de la pobreza la insalubridad y el encierro permanente en el alcance de la miseria Santo Domingo Oeste es el municipio de mayor población del país pero también se encuentra entre los primeros ocho municipios con mayor cantidad de personas que con más de quince años de edad son analfabetos absolutos es decir dominicanos que ni siquiera pueden escribir sus nombres razón por la cual tienen que firmar con una cruz o con sus huellas digitales conscientes de esa incuestionable realidad y de nuestro deber social político y moral como autoridades gubernamentales y municipales como dirigentes políticos líderes de las organizaciones de la sociedad civil y también en calidad de dirigentes comunitarios de profesionales y nuestros jóvenes que han alcanzado niveles de técnicos y bachilleres es que nos sentimos complacidos al acoger con verdadero fervor la correctísima decisión del presidente de la república licenciado Damiro Medina al disponer la implementación de un plan nacional para erradicar en la república dominicana el analfabetismo es decir que los próximos dos años no tendremos personas iletradas en la república dominicana lo cual merece nuestras más sinceras felicitaciones en nuestra primera gestión al frente del ayuntamiento a través del programa de alfabetización de adultos quiero ser pudimos llevar a la lento escritura a más de cuatrocientos cuatro mil trescientos munícipes que antes no sabían leer ni escribir y entre ellos incluía a ochenta y tres compañeros de labores de nuestro ayuntamiento también en ese mismo tenor el consejo de regidores en su sesión del pasado dieciséis de noviembre acogió a unanimidad la solicitud que le hicimos gracias a lo cual mediante la resolución número treinta y siete guión doce el ayuntamiento de santo domingo este decidió citamos aprobar que el ayuntamiento de santo domingo este se adhiera al plan nacional de alfabetización quisqueya aprende contigo establecido mediante el decreto número quinientos cuarenta y seis guión doce del licenciado danilo danilo perina sánchez presidente de la república dominicana segundo declarar el firme compromiso que tiene nuestro ayuntamiento de brindar toda la colaboración a la junta nacional de alfabetización que promoverá la participación de todos los sectores de la sociedad y del gobierno para desde ese espacio contribuir al éxito en todos los aspectos del plan nacional de alfabetización en nuestro municipio de santo domingo este termina así por igual tenemos el placer de adelantarles la valiosa información de que ayer domingo dos de diciembre los trescientos veintinueve líderes y dirigentes comunitarios de santo domingo este que participaron en el primer congreso de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias de bases que se honró con el nombre del centenario del nacimiento del patricio juan paulo duarte entre el conjunto de documentos y resoluciones que aprobaron se encuentra la siguiente citamos declaramos nuestro apoyo a los nobles propósitos del plan nacional de alfabetización quisqueya aprende contigo en función de lo cual nos declaramos objetos y sujetos activos de las actividades alfabetizadoras que se realizarán con los pobladores de santo domingo este que sufren el flagelo del analfabetismo termina la cinta como se puede observar este acto de juramentación de la comisión nacional de alfabetización de santo domingo este tiene esos tres importantes antecedentes totalmente vinculantes a los a los propósitos que vamos a gestionar a través de la implementación del plan nacional de alfabetización quisqueya aprende contigo lo cual garantiza el éxito de esta patriótica y solidaria campaña de alfabetización en nuestro santo domingo este por todo lo anterior elevamos una oración a dios todopoderoso para que permita que disfrutemos de las fiestas de navidad en paz y unidad familiar y que para el nuevo año dos mil trece y siempre derrame prosperidad y sus bendiciones sobre el pueblo dominicano y en especial sobre los pobladores de santo domingo este señoras y señores con nuestra voluntad y firme disposición de cumplir con el mandato de la resolución treinta y siete doce del honorable consejo de regidores y la disposición del primer congreso de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias de bases vamos a poner de manifiesto nuestra solidaridad humana con nuestros hermanos que todavía son analfabetos vamos a completar la noble voluntad del presidente de la república compañero Danilo Medina para ponerle fin al analfabetismo en base a lo cual aquí en santo domingo este desde hoy proclamamos a los cuatro vientos adelante con el plan nacional de alfabetización Isquella aprende contigo manos a la obra muchas gracias han sido las palabras de nuestro alcalde licenciado Juan de los años continuando con el programa de esta actividad donde hoy pues vamos a conformar la junta de alfabetización del municipio santo domingo este Isquella aprende contigo vamos a escuchar las palabras las palabras de exhortación de nuestra senadora de la provincia y presidenta de la junta provincial de alfabetización Isquella aprende contigo licenciada Cristina Isardo muy buenas tardes muy buenas tardes a nuestro distinguido gobernador de la provincia Juan Frías a nuestro muy querido alcalde alcalde del municipio santo domingo este Juan de los santos presidente de FEDOMU en estos momentos a la presidenta de el consejo de regidores del municipio santo domingo este Rocío Hidalgo a nuestro muy querido presidente del distrito municipal de san luis del doctor rodolfo valera a nuestra muy querida amiga vicealcaldesa janet merina a la licenciada argentina enriquez quien es la regional diez de la provincia de santo domingo miembro de la junta provincial al los a los queridos amigos ángel bernardo santana quien es el director de la universidad autónoma de santo domingo aquí en el municipio santo domingo este al general suavir también encargado director regional y municipal de la policía nacional a nuestro apreciado y queridísimo amigo el licenciado luis holguín quien es miembro de la junta nacional de alfabetización a los regidores y regidoras a los funcionarios y funcionarias de nuestro ayuntamiento a los representantes de las juntas de vecinos comerciantes a nuestro muy querido padre parece que ha tenido que retirarse por problema de a los directores de distritos escolares del municipio santo domingo este aquí presente maestros y maestras amigos y amigas de la prensa debo expresar de corazón que hoy yo me siento jubilosa me siento repito cada vez que participo en una actividad como esta como pez en el agua y es que todo lo que es posible y lo que es realidad lo es justamente porque alguien lo ha soñado yo siento que estoy viviendo mi sueño mi sueño de muchos años y el sentido de corazón la expresión la expresión sensible del honorable presidente de la república al expresar de manera pública el dieciséis de agosto en la asamblea nacional cuando tocaba cada uno de los aspectos fundamentales de su programa de gobierno me sentí más que orgullosa cuando expresó de manera pública que en dos años la república dominicana estaría libre de analfabetos y yo sé que eso que para algunos puede parecer imposible es posible y es posible porque cada uno de ustedes están aquí representantes de los diferentes partidos políticos y organizaciones del municipio y es que ese es algo agradableísimo que tiene este plan que es un plan incluyente aquí cabemos todos tú también tú también que quieres ver a los dominicanos y a las dominicanas disfrutar de la libertad como también lo expresa el honorable presidente de la república tú que quieres expresar tu forma de amar al prójimo he repetido en innumerables ocasiones que la mejor manera de amar al prójimo es educándolo que oportunidad nos damos porque cada uno de nosotros conoce más de una persona que vive la oscuridad que vive complejado que vive triste que vive indefenso porque el que no sabe leer y escribir es un ser indefenso es víctima de miles y miles de engaños hace pocos días escuché si mal no recuerdo al licenciado contando una pequeña historia real que escuchó en una de las provincias si mal no recuerdo en el seco cuando un señor explicaba con profundo dolor que perdió todos sus bienes porque al coger un dinerito prestado firmó un papel y como no sabía leer y escribir después se dio cuenta que había perdido todas sus propiedades fue virmente engañada aquí en el municipio de Santo Domingo Este hoy vamos a juramentar la junta municipal presidida por el honorable alcalde Juan de los Santos y estará constituida de una manera diferente y estará constituida con la participación de diferentes expresiones sociales y estaremos realmente seguros que nosotros en la provincia de Santo Domingo daremos el primer paso hemos asumido el reto de que este ser la primera provincia de la República Dominicana que logre la meta establecida y es verdad que nosotros trabajaremos para que de esas ochocientas mil personas la cuota que le corresponde a la provincia de Santo Domingo que será explicada por el licenciado Orguín que logremos la meta de primer orden porque no vamos a descansar hasta lograr la meta la mayor satisfacción la recibe el que enseña el que verdaderamente demuestra la capacidad de enseñar a una persona que ha tenido pocas oportunidades de ir a la escuela y que orgullosa me siento porque esto no es un plan en en piso falso hemos recibido la emoción y hemos participado de manera activa en el concurso que se hicieron pasado viernes a nivel nacional y aquí en la provincia de Santo Domingo la licenciada Argentina Enrique y el honorable alcalde y el gobernador provincial también estuvimos ahí como testigos oculares de que realmente se van a construir las diez mil aulas que prometió el presidente de la república lo que quiere decir que el presidente está haciendo honor a lo que ha expresado con su lema manos a la obra integremos no no tenemos morir el entusiasmo y de verdad que la república dominicana ocupará uno de los lugares más importantes como otros lo han logrado de estar entre los países que han permitido que su gente sea hombre y mujer libre y yo también sueño con que la república dominicana dentro de dos años también instalemos aquí el museo de la alfabetización yo sé que lo lograremos con la ayuda de dios y el apoyo de todos los números los números son son las palabras de la senadora licenciada Cristina Elizalda la pasión con que hablaba pues la transmitía y justamente porque es maestra de vocación vamos en estos momentos a escuchar justamente en qué consiste este proyecto quisqueya aprende contigo y al mismo tiempo pues será la juramentación de la junta de alfabetización municipal de santo domingo este invitamos al equipo de protocolo que nos asista para la mesa principal pues vamos a acomodar las sillas también el equipo de soporte por favor vamos se van a asistir justamente adelante y vamos a invitar al licenciado Luis Orvin Vera quien es miembro de la junta municipal de alfabetización y a Stephanie Almogobar del equipo de movilización social para que asuman ¿no? las explicaciones muy buenas tardes muy buenas tardes a todos y todas y en especial a nuestro alcalde anfitrión Juan de los Santos a la señora senadora de la provincia Cristina al gobernador Juan Frías de la provincia de Santo Domingo y a todas las personas autoridades que nos acompañaban en la mesa principal de este año y a todos y todas ustedes que nos acompañan en esta tarde en representación de la junta nacional de alfabetización y del equipo técnico nacional quisiera transmitirle nuestro sincero agradecimiento por esta oportunidad de compartir con ustedes el plan nacional de alfabetización como ya se ha mencionado este plan no es un plan del presidente no es un plan de ninguna persona de ninguna institución aunque ha sido formulado de una forma brillante y oportuna por el señor presidente de la república este plan es un plan de todos y todas es un plan que nos convoca y nos compromete a todos nosotros a todas nuestras organizaciones para que de una vez y por todas superemos el analfabetismo en el país y contribuyamos a que esas cerca de 900.000 personas que tenemos en el país que todavía mantienen esa condición de analfabetismo puedan superarlos y abrir las puertas de su desarrollo la senadora Lizardo hacía mención de esa experiencia en el sello y me trajo a la memoria otra experiencia estaba yo en una parroquia en las fraderas y motivando a una asamblea de pertenecientes a esa comunidad a iniciar un proyecto de alfabetización dirigido a personas que trabajaban en hogares sirvientas trabajadoras del hogar y en esa asamblea yo había puesto algunos ejemplos tratando de motivar la importancia de que nuestras trabajadoras supieran leer y escribir y había puesto algunos ejemplos de lo que podrían ser errores que ellas cometieran situaciones que se vieran por no saber leer y escribir y recuerdo que en el lado izquierdo había un joven que se paró en un momento que dimos los turnos y me dijo usted ha puesto algunos ejemplos motivando la importancia de que las trabajadoras del hogar sepan leer y escribir y yo quisiera dar un testimonio y se volvió para el auditorio la asamblea y como quien quería que todo el mundo oyera bien su testimonio y les contó lo siguiente decía mi hermana es asmática cuando él comenzó le juro que por mi cabeza pasó que tiene que ver el asma con el analfabetismo pero lo que contó me estremeció decía es asmática por una trabajadora que no sabía leer y escribir ahí todavía más me confundí yo pero por donde que va la cosa y ustedes saben que a veces uno se asusta de que puede decir la persona que tiene la palabra pero dijo algo que me puso todavía en una situación peor dijo en mi casa se le preparaba un medicamento a mi hermana y para preparar ese medicamento se usaba un pote y todos los días esa trabajadora cogía la cuchara y le apostaba la medicina a su hermanito ocurrió que un día en el pote que se usaba para preparar el medicamento echar un cloro y le pusieron un letrelazo que decía cloro pero para esa trabajadora que no sabía leer y escribir el letrero no decía nada así que vio el medicamento preparado para la niña cogió su cuchara sirvió una cucharada de lo que entendía que era el medicamento y se lo dio a la niña eso le creó una reacción que la hizo asmática de por vida a mi eso me dejó frío esas son de las cosas que nos ocurren la senadora hablaba de ese caso en donde una persona creyendo que estaba cogiendo un préstamo y que estaba firmando un compromiso de pago sobre un préstamo realmente la pusieron a firmar un contrato de venta y por una suma muy inferior a lo que valía su propiedad estuvo a punto de perderla de perderla sencillamente porque no sabía leer y escribir el plan nacional de alfabetización ha sido diseñado sobre la base de las experiencias que ya hemos acumulado en el país y una de las cosas que el señor presidente magistralmente hizo cuando emitió el decreto 546 en uno de sus primeros artículos reconoce y agradece que en la república dominicana muchas organizaciones han estado alfabetizando y gracias a ese esfuerzo de muchas organizaciones de muchas personas el índice de alfabetismo ha ido bajando pero todavía tenemos una proporción de analfabetos antes creíamos que eran cerca de 700.000 el censo del 2010 nos dice que son más de 851.000 por lo cual estimamos que realmente quizás estaremos alfabetizando necesitando alfabetizar a cerca de 900.000 personas en el país es decir que tenemos una gran cuota lo lamentable es que en pleno siglo XXI todavía tengamos esas personas que teniendo más del 90% de la población que sabe leer y escribir todavía tengamos ese cerca del 10% que no lo sabe leer y escribir y eso debe darnos vergüenza a todos todos nosotros que sabemos leer y escribir todos nosotros que hemos tenido distintas posiciones tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas y organizaciones sin fin educativo no gubernamentales todos nosotros somos corresponsables la senadora decía que todos nosotros por lo menos conocemos a una persona que no sabe leer y escribir nosotros somos responsables de todas esas personas esta oportunidad este plan es una oportunidad para que todos trabajando coordinado hagamos no solo que esas personas se alfabeticen sino que abran a través de la alfabetización las puertas de su desarrollo para realizar el plan hemos establecido cinco grandes objetivos cinco grandes objetivos cinco grandes objetivos que representan el reto verdadero que implica este plan porque no queremos que solamente se quede en enseñar a leer y escribir a las personas queremos evitar lo que ha pasado en algunos países que han enseñado a leer y escribir a las personas se han declarado libres de analfabetos y al paso de unos años han vuelto a tener analfabetos que han tenido que volver a hacer otra campaña otro programa de alfabetización para volver a declararse libres de analfabetos el primer objetivo del plan que ella aprende contigo es el de lograr la alfabetización de todas las personas jóvenes y adultas entendiéndolas como de 15 años y más en todo el país en todo el territorio nacional y quiero hacer énfasis en esa última parte porque no se trata de que alfabeticemos solamente a las personas que tenemos al lado a las personas a las cuales podemos llegar fácilmente sino que este objetivo nos plantea el reto de llegar a esas personas que están distantes a esas personas que están en los límites de nuestro territorio los que tienen difícil acceso que muchas veces también son los que más son excluidos entonces el reto es de que nosotros nos comprometamos a identificar a esas personas y a darle la oportunidad también a ellos y a ellas de alfabetizarse el segundo objetivo es de mucha importancia porque plantea darle la oportunidad que las personas que se alfabeticen puedan continuar su educación básica no quedarse simplemente saber leer y escribir sino que puedan continuar su educación básica y quizás continuar y completar su educación media el Ministerio de Educación está implementando un nuevo sistema un modelo flexible de educación básica de personas jóvenes y adultas ese modelo nos va a permitir que las personas que se alfabetizan puedan continuar su educación básica en ambientes no formales similares a los ambientes donde se alfabetizan ustedes saben que la alfabetización que estamos promoviendo es una alfabetización que no es en centros educativos sino que es de manera no formales se reúnen en una marquesina en un local en un club en una empresa en una organización algunos van a los centros educativos gloria a Dios pero la mayoría no quiere ir a centros educativos a escuelas alfabetizadas sienten que eso lo denigan se sienten mal prefieren ir a una marquesina a una sala a un club antes que ir a una escuela pero donde quiera que quieran hacerlo ahí se van a alfabetizar pero de forma similar van a poder continuar su educación básica simplemente registrándose en la escuela de adultos y haciendo sucesiones de clases en ambientes cercanos a sus casas sin tener que movilizarse a grandes distancias y demás entonces la meta es que esa persona que ingresa a alfabetizarse salga alfabetizado pero que saliendo de la alfabetización haciendo su graduación su celebración de alfabetización de inmediato inicie su proceso de continuación en la educación básica pero el objetivo el plan no se queda en esos dos objetivos el tercer objetivo plantea ampliar las oportunidades para que estas personas que se alfabetizan y que continúan su educación básica tengan acceso a cursos que le permitan mejorar sus competencias productivas y nos referimos a cursos de formación técnico-vocacional y me gusta aclarar que no se trata de conseguir que le permitan ingresar a cursos técnicos profesionales técnico-vocacionales que tengan requisitos de mucha escolaridad como por ejemplo no es que lo acepten para ellos querer hacerse técnicos en refrigeración porque con ese nivel de escolaridad de hacer alfabetizado de estar continuando su educación básica quizás ellos no van a poder concluir adecuadamente un curso de formación para técnicos en refrigeración técnicos en mecánica lo que queremos es preparar nuevos programas que teniendo requisitos de poca escolaridad que mejoren sus competencias productivas por ejemplo si lo que la persona puede ser es auxiliar del técnico de refrigeración que preparemos un curso que lo haga auxiliar en técnico de refrigeración que si lo que puede es ser capacitarse para ser un mejor agro agricultor pueda prepararse para ser un mejor agricultor y así tener formas que mejoren sus competencias productivas en la práctica no queremos un título para colgarlo en la pared queremos desarrollar en él mejores competencias para producir mejor para tener más capacidad productiva el cuarto objetivo todavía da un paso más de avance y fíjense que este va dirigido a las personas que se alfabetizan que continúan su educación básica que se forman en cursos técnicos vocacionales y ahora el objetivo va dirigido a apoyarles en sus emprendimientos y en la economía solidaria lo que se busca es estimular que ellos puedan emprender algunas actividades con las que puedan mejorar sus ingresos con las que puedan mejorar su calidad de vida a partir de mejorar sus ingresos ya sea individualmente o mejor a través de un grupo al cual se asocia a través de grupos productivos el quinto y último objetivo y no menos importante es el de mejorar la capacidad de organización y participación social y este objetivo a mi me encanta explicar que no solamente va dirigido a los participantes las personas que se alfabetizan con los cuales queremos estimularlos a que participen en las organizaciones de su municipio si nos ponemos a pensar en las personas que conocemos que son analfabetas nos vamos a dar cuenta de que todos ellos participan muy poco o no participan en las organizaciones de su comunidad no asisten a las juntas de vecinos y si asisten no hablan no asisten no son parte de las asociaciones de las cooperativas de las organizaciones que funcionan en su comunidad entonces queremos estimularlas a que participen a que se integren en estas actividades en estas organizaciones pero este quinto objetivo también aparte de los beneficiarios los participantes en el programa nos toca a todos nosotros a todas las organizaciones que nosotros representamos y este objetivo representa una de las estrategias principales en las cuales se basa el plan decía al principio que estamos conscientes que esto no es un plan para una sola persona para una sola organización la única forma de llevar este plan a un feliz término es a través de la participación de todos y por eso la señora senadora decía que hacía énfasis en esa participación de todos y todas porque la única forma de lograrlo es si todos y todas si todas las organizaciones se integran y participan y ese quinto objetivo nos toca por ende a todos nosotros para organizar la implementación del plan hemos pensado en una estructura que tiene dos dimensiones una estructura organizativa que plantea cómo van a participar las distintas organizaciones que de manera voluntaria van a colaborar en el plan y una estructura que llamamos operativa que es la estructura mediante la cual vamos a acompañar a supervisar y asegurarnos de la buena marcha del plan acompañando supervisando monitoreando lo que se va haciendo antes de explicarle la estructura quisiera para que tengan una idea del volumen que implica este plan este plan pensamos que vamos a alfabetizar 900.000 personas para alfabetizar 900.000 personas en dos años pensamos que vamos a necesitar 50.000 personas que trabajen como alfabetizador 50.000 alfabetizadores que van a organizar 75.000 núcleos de aprendizaje imagínense lo que es organizar 50.000 alfabetizadores las organizaciones que van a estar participando las organizaciones que van a tener a su cargo organizar esas acciones de alfabetización es un proyecto de movilización social casi sin precedentes en el país pero así como la senadora decía que cada vez que participaba en estas reuniones salía contenta así salimos cada uno de nosotros ¿por qué? porque cuando pensamos en el plan y la necesidad de alfabetizar 900.000 personas pensamos que es mucho y casi pensamos que es imposible pero cuando vemos el ánimo y la participación activa el compromiso de las distintas organizaciones que están dispuestas a asumir esa responsabilidad entonces pensamos que tenemos un recurso importantísimo capaz de asumir esa meta y llevarla a la realidad a un feliz término esta es la estructura que representa la forma en que nos vamos a organizar en azul en el extremo izquierdo de la diapositiva tenemos toda estructura que organiza el trabajo del voluntariado comienza con la junta nacional de alfabetización que fue creada por el señor presidente en virtud del decreto referido esa junta nacional tiene una responsabilidad de dirigir de conocer el plan de trazar grandes líneas de acción de crear una opinión pública favorable y de propiciar la implementación adecuada del plan en cada provincia se están creando ya hay cerca de 28 provincias que tienen sus juntas provinciales creadas esas juntas provinciales de alfabetización tienen cuatro responsabilidades básicas la primera contribuir impulsar la creación de las juntas municipales por eso tenemos aquí a la señora senadora impulsando las creaciones de las juntas a nivel de los municipios a nivel de toda la provincia de Santo Domingo también tiene la responsabilidad de crear una opinión pública favorable y por eso desde que ella llegó la atraparon ahí delante de una serie de periodistas y todavía ya no habían llegado aquí delante ya le estaban emplazando a que diera una opinión a que hablara de que era lo que iba a ocurrir y ella no pierde oportunidad de contribuir a esa opinión pública a esa creación de espacios que movilicen tanto a los colaboradores como a los beneficiarios el otro la otra función de la junta provincial es la de movilizar e integrar a las organizaciones y a los beneficiados y la última es apoyar la implementación de las acciones del plan en los respectivos municipios debajo del área provincial en cada municipio se están creando unas juntas municipales de alfabetización esas juntas municipales de alfabetización tienen entonces una serie de funciones más de terreno más de articulación que las otras dos juntas la provincial y la municipal y es que la junta municipal es la gran responsable de la articulación de todas las acciones de alfabetización en el municipio son las juntas municipales las que tienen la responsabilidad de motivar a las organizaciones e integrarlas 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 ¿a qué? a que asuman una cuota de responsabilidad en todo lo que es la implementación del plan nacional de alfabetización y son las juntas las que tienen la responsabilidad de discutir de negociar con las organizaciones esas acciones que ellos van a asumir ¿para qué? para junto con las organizaciones asegurar que todos los rincones del terreno del municipio del ámbito del municipio cuenten con las acciones de alfabetización que necesiten para que todas las personas puedan alfabetizar esas son las responsabilidades que va a tener la junta municipal que ya se ha dicho tiene la responsabilidad de coordinar esa junta municipal el alcalde del municipio en los casos como el de este municipio de Santo Domingo Este que tiene más de 100.000 habitantes la junta municipal va a poder organizar lo que llamamos delegaciones territoriales ¿qué son las delegaciones territoriales? son subdivisiones que va a tener la junta municipal para hacer que su articulación que su trabajo en el campo sea efectiva sin tener que abordar en una sola entidad a todo el municipio entonces por lo grande que es va a contar con unas subdivisiones que llamamos delegaciones territoriales y que se sugiere que se organizen en base a las circunscripciones del municipio cada junta municipal va a trabajar a través de las organizaciones de su municipio iglesias juntas de vecinos asociaciones de padres y amigos de las escuelas colegios escuelas juntas de vecinos asociaciones de todo tipo organizaciones no gubernamentales instituciones públicas todas ellas van a ser convocadas a participar primero en el diagnóstico en la identificación de las personas analfabetas que tenemos en el municipio y luego desarrollando diseñando programas proyectos de alfabetización que van a ser ejecutados por ellas los proyectos estarán a cargo de una o de varias organizaciones que se junten para implementar las acciones de los proyectos esos proyectos son esas acciones que se van a organizar y que van a estar bajo la responsabilidad de una o varias organizaciones del municipio esos proyectos son los que van a organizar estos cuadritos que tenemos aquí abajo que son los núcleos de aprendizaje cada núcleo va a estar a cargo de una persona que trabajará como alfabetizadora y tendrá entre 10 y 15 participantes que se van a alfabetizar en ese núcleo todo esto forma la estructura que llamamos organizativa y que organiza la participación del voluntariado quiero destacar que la gran responsabilidad de acción estará a cargo de las organizaciones que implementen proyectos de alfabetización y en los núcleos de aprendizaje que es donde se da la magia de la alfabetización es ahí donde las personas verdaderamente se transforman pero para que esos núcleos de aprendizaje funcionen necesitan proyectos necesitan juntas municipales que articulen que supervisen que canalicen los apoyos juntas provinciales y la junta nacional que hagan sus trabajos de apoyo de organización de impulsar las acciones en el lado derecho tenemos la estructura operativa esta estructura operativa comienza con el equipo técnico nacional del plan que actual nosotros pertenecemos que es el equipo que tiene a su cargo todo lo que es el día a día del plan desde el diseño del plan la articulación la movilización social con este tipo de reuniones que estamos realizando en todo el país hay días en que tenemos siete equipos trabajando en siete vías distintas no puedo decir en siete lugares porque a veces a una a uno de esos equipos le tocan varios lugares y entonces estamos conformando ahora mismo estas juntas provinciales y las juntas municipales pero en cada provincia vamos a tener un coordinador provincial que va a estar apoyando la junta provincial y supervisando las acciones que se hagan en la provincia igual un coordinador municipal que va a estar apoyando la junta municipal y supervisando las acciones que se hagan en el municipio pero aquí abajo tenemos una figura muy importante que llamamos animadores de núcleo de aprendizaje esos núcleos van a estar apoyando por cada animador van a tener diez núcleos de aprendizaje que tienen la responsabilidad de apoyar los núcleos sobre todo para que todo marche bien pero también para que no se nos vaya nadie en el proceso de alfabetización hasta ahora hemos aceptado que se vayan algunos en el proceso para cumplir esta meta tenemos que proponer que no se nos vaya una persona que todo el que comience a alfabetizarse termine el proceso de alfabetización no se nos puede ir uno porque en dos años es muy difícil que nosotros logremos a convencerlo de volver a iniciar su proceso de alfabetización y eso es lo que tenemos que evitar por eso tenemos esta figura del animador que va a estar apoyando a los alfabetizadores las alfabetizadoras que van a ser las primeras personas responsables de que no se nos vaya nadie las juntas municipales de alfabetización tiene una conformación determinada y unas funciones le voy a pedir a Estefan y a Modoga que me acompañan a que les explique rápidamente que es una junta municipal cuáles son sus principales funciones y cómo está conformada la junta interesante lo que planteaba Luis Ollín ¿verdad? déjenme decirle que una de las las primeras juntas provinciales que conformamos un senador dijo Luis Ollín la persona que más sabe de alfabetización en el país yo me lo he creído yo no sé si les da pero debe ser por lo menos una de las personas que más sabe brevemente no se asusten lo voy a durar mucho queremos eh mostrarles algunos detalles que son esenciales sobre las juntas municipales de alfabetización para arrojarles luz sobre cuáles van a ser las culturas de ustedes específicamente a nivel de Santo Domingo Ollín ¿qué son las juntas municipales de alfabetización? son instancias que son creadas en cada municipio del país al igual que la provincial para promocionar articular y ejecutar el plan nacional de alfabetización a nivel local bajo los lineamientos del equipo técnico nacional es decir la junta provincial tiene unas funciones a nivel de provincia que explicó Luis Ollín claramente sobre todo la movilización y ese apoyo a las municipales que en el caso de Santo Domingo ha sido excelente esperemos que podamos tener ese apoyo en todas las provincias del país ahora bien a nivel del municipio a nivel del territorio del día a día el municipio tiene una función vital donde quiera que yo voy le digo algo al alcalde a todos los convocados para la asamblea de conformación de la junta municipal que no se asusten pero que si bien esa junta provincial tiene una serie de acciones clave es a nivel del municipio donde ustedes tienen un trabajo sumamente fuerte que hacer ¿por qué? porque los municipios de Santo Domingo Oeste quizás algunos no cuantos se acercarán a la señora senadora pero los municipios de Santo Domingo Oeste van a reclamar a su alcalde van a reclamar a sus autoridades locales porque son los que están cercanos los que están en el día a día con su municipio entonces es clave el papel que ustedes juegan a nivel local ¿cuáles son las funciones que tiene esa junta municipal? les dije que era importante identificar y administrar todas las organizaciones que funcionan a nivel del municipio porque a diferencia de otros planes de alfabetización lo clave en este plan y donde hemos querido llegar más allá es precisamente fíjense que aquí no hemos convocado solamente autoridades de educación autoridades locales autoridades de provincia se han convocado todos los actores sociales porque este es un trabajo que es de todos para que tenga éxito no tiene partido no tiene religión aquí estamos convocados todos para echar adelante el plan tiene que involucrar a las organizaciones en los trabajos para lograr la alfabetización de las personas identificar y registrar todas las personas jóvenes y adultas que necesitan ser alfabetizadas o que tengan escolaridad involucra una parte muy importante es elaborar un plan operativo municipal de alfabetización que diga cuáles son las metas que ustedes tienen que cumplir más adelante les voy a mostrar los datos específicos para el año 2009 pero ese plan va a permitir que ustedes vean cuál es su necesidad específica cuál es su necesidad y a partir de ahí programar cuáles son las acciones que hay que ejecutar y para eso también van a contar con el apoyo de la Junta Provincial otra función es coordinar y articular la participación de los principales actores municipales en el diseño y ejecución de los proyectos locales de alfabetización como les decía alguien los proyectos son clave porque los proyectos locales son es donde se va a llevar a cabo esa intervención la acción específica ahí donde va a estar la gente en el día a día queremos que no pasen esos núcleos de 15 personas ustedes como maestros saben de eso mucho más que yo de que no puede haber mucha gente para que la educación sea efectiva entonces le corresponde a la Junta Municipal toda la articulación lo referente a los núcleos de aprendizaje y el diseño y ejecución de los proyectos locales es decir si aquí la iglesia sea católica sea presentante o una asociación dice nosotros queremos colaborar nosotros queremos ayudar con el plan de alfabetización nosotros ya tenemos identificada alguna persona que tenemos que hacer pues se vincula esa Junta Municipal si usted tiene un alfabetizador no importa si no lo tiene se le asigna se le provee todos los materiales todo lo que sea necesario para llevarlo a cabo pero siempre coordinado por la Junta Municipal también puede haber núcleos independientes ¿qué son los núcleos independientes? bueno en mi edificio por ejemplo viven 100 personas y he identificado que hay 12 personas que no saben inscribir lo puedo hacer en mi casa siempre y cuando tenga la capacitación necesaria para ser alfabetizadora porque podemos ser bachilleros podemos ser profesionales tener maestría pero no necesariamente contar con la preparación necesaria pues el equipo técnico nacional se va a encargar de darle esa capacitación a quienes van a ser alfabetizadores entonces o bien yo tengo la capacitación o bien me proveen de alguien pero yo digo lo que van a ser en mi casa puedo tener un núcleo independiente pero siempre tiene que estar vinculado a la Junta Municipal que es la que coordina y provee todo lo necesario otras funciones son las de definir los límites y ámbitos de cada uno de los proyectos locales o institucionales de alfabetización eso es parte de lo que me estaba explicando se encarga la Junta Municipal de supervisar esos proyectos de alfabetización y por velar que se ejecuten de manera correcta así mismo asume la coordinación y supervisión de todos los núcleos independientes como el ejemplo que les puse solicita y coordina a nivel municipal la provisión de la formación técnico-vocacional que se va a ofrecer a todos los participantes ya esto es una fase posterior como le explicaba a Guille los objetivos una vez estén alfabetizados la Junta Municipal también debe ser la que se encargue porque se le provea a esos nuevos alfabetizados de esas capacitaciones vocacionales que le van a permitir tener una mejor calidad de vida también va a pedir que se provee el apoyo necesario para mejorar las capacidades productivas de esos participantes y que se provean los apoyos y facilidades que se darán para el acceso a empleo o emprendimiento quien sea costurera pues lo que vamos a hacer es que le vamos a suministrar lo que necesite para poder tener su negocio pero el que se le dé otro tipo de información lo que vamos a ayudar es a insertarle al mercado laboral eso es lo que sería una verdadera inclusión social veamos ahora quiénes componen en principio la junta municipal de alfabetización y que en ese sentido han sido convocados a esta salida el alcalde del municipio quien será la persona que preside la junta la presidenta del consejo municipal los directores del distrito municipal en este caso un solo distrito distrito municipal me refiero San Luis los directores del distrito educativo que sí son tres en este caso representantes de las iglesias existentes en el territorio como dije anteriormente tanto católicas que evangélicas e incluso otras que tienen mucha incidencia en el municipio representación de las organizaciones sociales de base junta de vecinos asociación de padres y madres de escuelas representación de las ONG que tengan también presencia en el municipio representación de la asociación dominicana de profesores representación de las asociaciones de estudiantes universitarios representantes de las organizaciones que conforman la red nacional de alfabetización representantes de las fuerzas armadas y de la policía también del municipio y además esto no es una lista un listado limitativo sino que se pueden integrar otros representantes que consideren que deben formar parte ahora bien en el caso de ustedes especiales definitivamente el más especiales ustedes tienen todos los municipios y uno más en el caso de los municipios que tienen más de 100.000 habitantes hemos pensado que se integren otros actores que son importantes pueden agregarse entonces representantes de todas las universidades que estén instaladas en el municipio representación de las asociaciones de colegios privados representación de las asociaciones empresariales y representación de las delegaciones territoriales que se constituyen en el municipio y no los tienen seleccionados todavía pero si deciden ustedes es conveniente tener delegaciones territoriales por circunstriciones pues quienes representen esas delegaciones formarían parte de la junta eso ya se lo explicó el guisner a lo que me refería también esas delegaciones se van a encargar de ejecutar el plan a nivel de esa demarcación específica que en este caso serían circunstriciones esas delegaciones tendrían como una mini junta no es que queremos crear más estructura que más burocracia pero hay que ayudar porque definitivamente hay mucha población en esa mini junta de la delegación territorial habría representación de la alcaldía bien puede ser de la secretaría general o técnica lo que decida la alcaldía representación del consejo lo más conveniente sería el regidor de cada circunstrición representación de los distritos educativos que corresponda a esa delegación e igualmente representación de la asociación de padres y madres amigos de la escuela y otros actores que puedan sugerir que son necesarios ahora pasemos a ver cuáles son los datos cuál es la realidad de Santo Domingo Oeste el total de personas jóvenes y adultas que son analfabetas en el municipio son 49.756 personas ahora bien esto es un estimado porque es en base al censo ustedes saben que aunque se hace un gran esfuerzo en el censo siempre faltan unos cabitos por abajar porque faltó una casa que no se censó yo confieso aquí que yo no fui censada en el 2010 o bien que la persona se le pregunte y si nadie lo va a poner a leer un pedacito de nada ni lo va a poner a firmar nada pues dice que sí porque le da vergüenza entonces esto es un estimado o sea que me gustaría decirle que pueden ser menos pero lo normal es que sean más unos cuantos más en la ciudad de Santo Domingo Oeste concretamente hay 46.172 personas y en el distrito municipal de San Luis hay un total de 3.584 kilitramos que podemos luego suministrar esos datos pero eso es más o menos una aproximación de los letrados que hay en el municipio esto es todo por mi parte ahora procederíamos a a ver si tienen primeramente alguna pregunta y luego pasaríamos entonces a la programación yo tengo una especie de suerencia señor un aplauso para vos un aplauso para vos de los patas se dio cuenta que no no era posible y logró hacerla adecuada entonces para articular a esa juventud que está todavía que no sabe leer el día a que se incline a que se incline se habla para explorar otra opción sí como reflexión mecánica o sea que lo didático refiera a algo técnico y así a lo mejor ya se inclina de una vez yo voy a estudiar después de terminar de alfabetizarme voy a estudiar el electricidad o mecánica ok en el plan aprovecho y comento que el material de alfabetización que se va a utilizar en el plan ha sido desarrollado a partir del material que la el Ministerio de Educación había estado promoviendo y usando y que habían estado usando el 90% de las organizaciones que han alfabetizado en los últimos 20 años solo que ese material se sometió a un proceso de revisión cerca de 400 técnicos y personas alfabetizadoras opinaron y con todas esas observaciones se produjo un nuevo material ciertamente habla de algunos oficios de algunas actividades productivas pero tiene que tocar otros temas como salud como comunidad y muchos otros temas pero en las discusiones si se van a ir tocando y sobre todo como vamos a introducir otros objetivos que tienen que ver con formación técnico vocacional vendrán ese tipo de reflexión porque a muchas de estas personas hay que ayudar a que entiendan que no todo es un salón de belleza que por ejemplo son las primeras opciones que muchos de ellos sobre todo las mujeres quieren poner pero no hay mercado para 80 salones de belleza en una cuadra en una comunidad entonces hay que ayudar a que ellos vean otras opciones como bien usted señala por aquí hay una mano que no hay nada no hay nada no hay nada ni si no hay nada hay que ayudar